A CEPRICO, la Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Rico, concretó este concurso de talentos que se desarrolló en el Complejo Municipal. Las distintas escuelas de enseñanza media participaron de esta propuesta, con una diversidad de números artísticos. Este es un fragmento de lo que ocurrió durante la velada organizada por los estudiantes. A poco del inicio de la Semana del Estudiante, así repasábamos el concurso de talentos organizado por A CEPRICO. Te esperamos la próxima semana con una nueva propuesta en los especiales del 3. A CEPRICO, la Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Rico, A CEPRICO, la Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Rico, Pasión por la Balsa. Somos... A Activarte, Academia Superior de Danzas y Ballet. A Activarte, Academia Superior de Danzas y Ballet. ¡Gracias! 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 Activate 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 Negros sabe que acá falta sustancia Como tío cuando está la elegancia Como quieren hacerlo conmigo No pueden hacerse averiguar lo malo bajo Cuál trago de gancia Pero no pueden conmigo No es mundial para Francia Ay men como yo los digo Soy como casa pero negro que hago a ti Ay men como quiero las manos arriba Quiero que estos raperos siempre se motivan Un aplauso para Tyler que estuvo recién Muy muy bueno negro para mi que dieron 100 Alto respeto para todos los pibes que están acá Que no se deriva negro Saben que saco la aca Como quieren hacerlo negro Yo siempre hago así Como quieren ganarme no pueden rogar el sí Yo ya la arrepentí pero no pueden conmigo Soy casa, que entiendo aquí soy casa En el ángulo Pero quieren hacerlo conmigo no pueden triángulo Pero estos tres perfilados negro en el triángulo Pero no pueden si quieren dar una pelota Va al ángulo Y ven como los tiro Como quieren nacer Como no pueden nunca crecer No pueden crecer en el sentido En el ente pumba Como quieren hacerlo Les enseño esto lo que es el rap Como yo lo demuestro Como quieren hacerlo conmigo Yo lo intento Como quieren conmigo en el baloncesto Me creo lebro Yo lo quiebro ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver... 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 ¡Gracias! ¡Aberto, no lo venido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!